Por fin, tanto Netflix como ESPN han estrenado The Last Dance, el documental de Michael Jordan, el cual se centra en la temporada 1997-1998, donde ganó su sexto y último anillo con los Chicago Boots. En el día de ayer se estrenaron dos de los diez capítulos que componen este documental tipo serie, y en ellos se dan a conocer los inicios de Jordan, desde la colegial hasta su relación con Scory Pippen, quien estuvo a su lado en los seis campeonatos alcanzados. Jordan, a quien muchos consideran como el mejor jugador del mundo, dijo que no se podía hablar de él sin mencionar a Pippen. No gané sin Scory, por eso lo considero mi mejor compañero de equipo de todos los tiempos, agregó el multimillonario ex-astro de la NBA. En el documental participan personalidades de otras áreas, incluso el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Pero hay una gran interrogante. ¿Estará LeBron James en uno de los siguientes capítulos?